¡Gracias! Escuchar todo eso, lo primero que te provoca es todo el dolor y esperás que te llegue la... que te lean la sentencia lo más rápido posible. 21 años es... un año más de lo que yo en mi interior pensaba que se le iba a dar, pero cuatro años menos de lo que yo esperaba que podía hacer más justicia. Lamentablemente la ley que tuvo que utilizarse para juzgar esto que es claramente un femicidio no alcanza para darle la mayor de las penas, pero definitivamente que nos otorga un poco de... A mí, tengo que hablar por mí mismo, cada uno te sentirá en mi familia diferentes cosas. A mí me provoca un cierre de una etapa y... Y bueno, y agradecer a todos los que estuvieron acá. Vimos un respaldo grande de la familia, de los amigos, de las agrupaciones, de toda la comunidad de Pergaminos, es como que estuvo presente en todas estas personas que acompañaron la lectura del veredicto y también lo que fue el debate oral. Definitivamente hubo acompañamiento de mujeres, de hombres, de agrupaciones políticas, no partidarias, partidarias. Ramiro como abogado y como militante con convicciones tuvo mucho que ver. La fiscalía no trabajó mal. Creo que se tomó un marco de responsabilidad sobre este hecho que no permitieron que fuera un hecho más y que no vamos a permitir, ni las mujeres que están acá permitirán que sea un hecho más. Y eso me parece que es lo que hay que resaltar de esto. Que esté toda esta gente acá no es un hecho ordinario para la ciudad donde vivimos. La frialdad nos caracteriza y esto demuestra que se va rompiendo ese hielo. Yo estoy agradecida a la fiscal, a las fiscales, estoy agradecida a mis abogados. Lamento que no sea perpetua por unos días. Tendría que haber sido reconocida esa ley. Pero bueno, lo importante aquí es defender la identidad de mi hija y que mis nietos también queden contentos de saber que su mamá no estaba haciendo cosas que no debía. Estoy satisfecha. Sé lo que era mi hija. Era un amor de persona. Y todas las lecturas de lo que fue el veredicto, ustedes creyeron que era secundecía con lo que ustedes pensaban, todos los fundamentos de los jueces al acusarlo a Busetti, donde bueno, no se cayó nada de lo que fue la acusación. Fue todo conteste a lo que habían dicho los fiscales y también en particular damnificado. Yo creo que no han dicho ninguna mentira. Yo creo que han dicho toda la verdad. No sé, Busetti dijo tonteras, hizo que tenía amnesia. El juez lo reconoció así. Cuando declaró, digo. Lo bueno de todo esto es que, es como digo, como que se defendió una causa justa y que ese tipo más allá de lo que, perdón por lo de tipo, pero no tiene otro nombre, esté donde tiene que estar.